Seguimos con algunas consideraciones para phplist. Vamos a interpretar las estadísticas de los envíos. Entramos al admin como siempre. Posicionamos el mouse sobre la palabra estadísticas. Hacemos clic en resumen de estadísticas. Pueden ver aquí que hay muchos otros datos. Pero pueden sondear, investigar un poquito. Yo ahora les voy a dar un inicial, un inductivo para que ustedes puedan a lo mejor comprender la terminología y los resultados. Vamos a ver. Este ejemplo, departamento en venta Valsur. Se envió a 5.547 personas. Bien. Rebotes, cero rebote. Reenvíos, cero. ¿Qué significa? Cuando nosotros configuramos, por aquí, en configuración. ¿Qué cantidad de rebotes? Lo voy a dejar un momentito más, así lo pueden ver. En configuración. Decimos, se aceptan dos rebotes, tres rebotes o, si no lo tienen en configuración, lo pueden pedir a la empresa de hosting. Si, después del tercer rebote, normalmente se borra o queda ese email en la lista negra para que no se le vuelva a enviar un correo. O porque la dirección está dañada, es incorrecta, porque no existe, por una infinidad de motivos. Bien. Cero rebotes en este caso, cero reenvíos, pero 1.102 personas leyeron el email. Vamos a ver las 1.102. Hacemos un clic sobre ese número y abajo aparece uno a uno cuáles son los emails que lo abrieron el día, cuánto tiempo hace que lo leyó. Esta persona lo leyó hace 3 minutos. Si, pero como no puedo ver la totalidad de los emails, puedo bajar un archivo como csv, que es un análogo, es casi lo mismo que un excel. Bien. Ahora lo está bajando. Bien. Ya terminó de bajarlo. Voy a abrir ese archivo y fíjense cómo lo abre. De esta manera nosotros no tenemos una lista diferenciada. Por lo tanto, voy a abrir una pestañita más aquí en el Excel. Voy a datos. Datos desde texto. Hago clic aquí. Y voy a volver y voy a buscar en los archivos que descargué. Este está listo. Este. El Excel que acabo de bajar, que es .csv. Clic en importar. Me va a preguntar, ¿delimitado o de ancho fijo? Y no, están delimitados los campos. Siguiente. Está delimitado por tabulación, por punto y coma, por coma. ¿Sí? Ven que va mostrando aquí de qué manera lo está separando. A mí lo que me interesa es que la primer columna quede correcta. Así que voy probando hasta encontrar una. Ven, si lo pongo por espacio, la primer columna es incorrecta. Voy probando cuál es el que me lo separa de la forma que yo lo necesito. En este caso es la tabulación. Hago clic en siguiente. Y finalizar. Aceptar. Listo. Aquí, la primer línea no va a servir porque son títulos. Pero todas las demás son correos a los cuales les puedo volver a reenviar más información sobre el departamento en venta en cuestión. En este caso, departamento en venta Bomba al Sur. Se mostró interesado, abrió el email. O sea que le puedo volver a mandar un email a esa lista, nada más. Bueno, esto es todo. Un saludo.